El Gran Hotel Victoria se encuentra entre el Gran Casino de Santander y el Palacio de la Magdalena, a 100 metros de la playa del Sardinero. Todas sus habitaciones disponen de conexión wifi gratuita y balcón privado. La mayoría ofrece vistas al mar. Las habitaciones del Gran Hotel Victoria, decoradas en tonos suaves, tienen el suelo de madera y cuentan con minibar, caja fuerte y baño privado con artículos de aseo y secador de pelo. El restaurante del Gran Hotel sirve platos tradicionales elaborados con productos de la zona, como marisco fresco del Cantábrico. Los huéspedes pueden comer al aire libre, en la terraza Jardín. El Gran Hotel Victoria se encuentra a 20 minutos a pie del centro de Santander y a 3 kilómetros del puerto de Ferris de la ciudad. Además, está cerca de la parada de las líneas regulares de autobús. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.